El señor reconocía el liderazgo de Eduardo Rivera hace 15 días, lo que no suena lógico suena metálico. Pues es una traición al PAN, traición a los dos candidatos. No, yo creo que es una traición a él mismo, ¿no? Una persona que un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa, pues claramente suena metálico, claramente no suena lógico, y pues en política alguien dice que lo que no suena lógico suena metálico. Ustedes han visto como en menos de una semana, pues este señor dio bandazos de un extremo al otro.